En el video de hoy vamos a diseñar para un plato sublimable de 20,5 centímetros que tiene un diámetro interno de 12,5 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el círculo externo, nos dirigimos a la herramienta elipse, presionamos shift, dibujamos un círculo perfecto, nos vamos a la pestaña propiedades para darle el tamaño definitivo, acá puedo hacer clic en el icono para que aparezcan los dos eslabones unidos y le voy a dar las medidas definitivas que son 20,5. Ahí tenemos entonces el círculo externo. Para el círculo interno vamos de nuevo a la herramienta elipse, dibujamos con shift, le damos también las medidas definitivas que son 12,5 y lo que vamos a hacer ahora es centrarlos a mano, podemos buscar el centro ahí o si no, la otra manera es con la herramienta alinear, buscamos alinear, alinear con selección, alineamos de forma horizontal y vertical. Ahí tenemos entonces el modelo de platos sublimable, clic derecho, bueno me aseguro antes de que el círculo del medio tenga relleno, perfecto, el círculo de afuera no importa tanto pero si el del medio, clic derecho, agrupar, voy a crear otra mesa de trabajo, vamos a aprender una herramienta nueva que es la herramienta cuadrícula polar, clic derecho donde dice herramienta segmento de línea, herramienta cuadrícula polar. Hacemos clic en la hoja en blanco y pasamos a configurar nuestra cuadrícula circular. Acá tenemos el ancho y el alto, eso después lo podemos modificar, no hay problema. Divisores concéntricos vamos a dejarle el número 5. sesgar, vamos a llevarlo a un 85% y después vamos a ver qué exactamente significa eso. Divisores radiales, 8 y acá dejamos sesgar en 0. ok, vamos a hacer clic con la herramienta selección, shift, ahí tenemos entonces el resultado de lo que acabamos de hacer. Vamos a empezar a jugar un poco para que entiendan qué parámetros podemos cambiar. Voy a hacer clic nuevamente en la herramienta cuadrícula polar, clic. Vamos a cambiar de algún parámetro a la vez para que lo puedan ver mejor. Divisores concéntricos vamos a poner 3, voy a dar ok. Vean, al cambiar la cantidad de divisores concéntricos, lo que cambia es todo lo que no es el borde, es decir los círculos concéntricos que no son al borde. Por eso acá tenemos 1, 2 y 3 divisores concéntricos y acá en el ejemplo anterior sin contar el borde de afuera tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esa herramienta agrega o quita círculos concéntricos que no son por supuesto el círculo de afuera. Vamos de nuevo, divisores radiales, vamos a poner un total de 3. Si damos clic en la herramienta selección, ampliamos con shift, vemos que los divisores radiales son estas líneas rectas que dividen el círculo desde el centro hacia los bordes. En este caso elegimos 3, con lo cual tenemos 3 líneas y 3 sectores del círculo. Y después, lo otro que habíamos cambiado es la herramienta sesgar, por ejemplo acá en los divisores concéntricos. Si yo agrego más divisores sin sesgar, vamos a poner 0 y amplio. Vean la diferencia. La configuración con este círculo es la misma. Vamos a verlo acá para que se pueda ver mejor. Todo lo demás es igual entre el primero y el segundo. Solamente que acá pusimos sesgar un 85% y acá sesgar 0. Es decir, en este primero, los círculos están más apretados hacia los bordes o hacia el borde, están más apretados hacia afuera y acá los círculos tienen la misma, el mismo ancho. Vean que el ancho de los círculos es el mismo. Acá no. Vemos que del centro hacia este divisor tiene un ancho, de este divisor al otro se empieza a achicar, al otro se empieza a achicar y así sucesivamente hacia afuera. Acá no. De centro hacia afuera tiene un ancho, de acá al segundo igual y así sucesivamente. Esas serían las configuraciones para trabajar con esta herramienta cuadrícula polar. Voy a borrar, voy a seleccionar toda la cuadrícula, voy a la herramienta busca trazos y voy a hacer clic en dividir. Cierro. Recuerden que después de aplicar cualquier función del busca trazos, los elementos quedan agrupados. Así que voy a dar clic derecho, desagrupar. En este caso voy a borrar el círculo de afuera. Es decir, todo esto lo voy a borrar. Porque no me va a servir a la hora de trabajar, como yo le quiero mostrar ahora. Entonces borramos esto, listo. Ahí tenemos entonces nuestra cuadrícula polar. Que logramos al aplicar la herramienta busca trazos dividir. Que Illustrator trate esta forma por segmentos que la descomponga. Es decir, este es un segmento, este es otro, este es otro. Entonces lo que vamos a hacer, voy a dar control y Z para deshacer, es rellenar cada uno de estos segmentos de forma alternada con color negro. Selecciono y arrastro en este caso el color de la línea. Después podemos quitarle la línea. Por el momento nos va a ayudar a poder seleccionar mejor. Otra forma de tomar el color es seleccionar el área que queremos colorar, que queremos rellenar. Presionamos la letra I, que es la herramienta cuenta gotas, y ahí podemos seleccionar de otro lado el color negro. Por ejemplo, vamos de nuevo, hago clic en esta área, presiono I y selecciono el negro de otro lugar. Ahí tenemos entonces, vemos como rellenamos un área sí, un área no, un área sí y un área no. Vamos a hacer lo mismo. Y acá tengan cuidado a la hora de seleccionar. Vean, por eso les decía que no conviene por ahora quitar el borde, porque nos ayuda a elegir el área. Ahí, por ejemplo, tenemos elegida el área que queremos rellenar. Ahí, por ejemplo, ven que yo elegí mal. Control y Z, ahí. Vean como al área que está elegida, se le agrega una línea azul, que nos va a marcar las líneas que acabamos de elegir. Entonces, I, herramienta cuenta gotas, y así con cada uno de ellos. Ahí tenemos entonces, nuestra cuadrícula polar, en la cual rellenamos un área de forma alternada y otra no. Ese es el resultado. Lo que vamos a hacer ahora, es elegir cada uno de estos de estos triángulos, de estos sectores, y vamos a darle un tamaño de forma alternada. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar las áreas comprendidas en este triángulo. Vamos a agrupar, lo mismo acá. Agrupar, para poder trabajar de forma más cómoda. Agrupar. Chequeamos. Vean que si yo muevo, se mueven todas juntas. Perfecto. Control y Z. Lo que voy a hacer entonces, ahora, es elegir cada una de las áreas que yo agrupe. Presiono Alt y presiono Shift para aumentar su tamaño, sin perder la alineación. Y aumento un poco el tamaño. Por ejemplo, ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es redondear las puntas. Redondear todos los vértices. Hacemos clic en la herramienta de selección directa una vez que tenemos elegidos los cuatro sectores. Y toco en cualquier círculo. Y de esa manera vemos que podemos redondear todas las puntas y todos los vértices de los que tenemos elegidos. Vamos a hacer lo mismo con los otros. Vamos a elegir y agrupar. Elegir y agrupar. En los cuatro restantes. Chequeamos que hayamos elegido todo. Control y Z para deshacer. Seleccionamos los cuatro. Movemos. Seleccionamos los cuatro. Clic en herramienta de selección directa. Hago clic en cualquier círculo y redondeo todos. Ahí está. Seleccionamos toda la cuadrícula polar. Y vamos a la parte de trazo y hacemos clic en ninguno. Ahí está. Ahí vemos entonces cómo nos queda por el momento el diseño. Recordemos, elegimos un sector de por medio. Aumentamos el tamaño y le redondeamos la punta a todo. Incluso podríamos agrandar un poco más estos cuatro sectores como para que la diferencia sea mayor. Alt y Shift. Por ejemplo, puede ser ahí. Lo que vamos a hacer ahora es generar un espacio entre estos sectores. Podemos hacerlo de forma manual. Es decir, agarrar uno por uno y empezar a separarlos un poco. Ahora vamos a hacer seis copias de la mesa de trabajo. Voy a editar mesa de trabajo. Arrastro con Alt y Shift para copiar y alinear a la vez. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a tener seis copias en total del mismo diseño. Perfecto. Vamos a jugar ahora con la combinación de colores. Entonces, vamos a desagrupar los elementos y vamos a seleccionar los sectores en blanco. Esto podríamos haberlo hecho de otra manera. Es decir, podríamos habernos quedado con dos sectores, elegir el color de relleno de la parte blanca y haberlos rotado y modulado después. Pero no está de más practicar con la herramienta selección en figuras complejas donde todo está tan cerca como en este diseño. Bien. Doble clic en relleno. Puedo darle un color rojo, por ejemplo. Y lo mismo con cada uno de ellos. Desagrupamos. Otra forma más sencilla de hacer esto es, una vez que terminemos de desagrupar todo, va a leernos de la herramienta varita mágica. Que es esta. Con la herramienta varita mágica yo que puedo hacer. Puedo elegir todos los elementos de un mismo color. Por ejemplo, acá yo estoy seleccionando todos los elementos blancos. Vean como en todos los diseños, acaba de elegir los elementos en blanco. De hecho, acá me olvidé. Vean. Que podemos completar de color rojo. Ahí. Bien. Entonces. Varita mágica. Seleccionamos algún color blanco. Vemos que acá ya en el primero no aparece nada seleccionado. Si yo cambio, supongamos que hago doble clic en color de relleno. Si yo elijo un color azul, al momento que yo de ok, va a pintar o a rellenar de azul todos los elementos de todas las mesas de trabajo de este archivo que sean de color blanco. O sea, todo lo blanco lo va a reemplazar por azul. Vean. Cuando yo de ok, efectivamente, tenemos que todos los elementos blancos ahora son azules. Entonces, para no seleccionar uno a uno los elementos, que podemos hacer. Podemos borrar las mesas de trabajo adicionales. Podemos crear un archivo nuevo. Archivo nuevo A4. Si nosotros vemos este diseño, nosotros lo hemos desagrupado. Vean que los elementos están sueltos. Selecciono todo el diseño. Copio y pego en otro documento. Y de esta manera, yo voy a poder trabajar con la herramienta varita mágica. Para no tener que seleccionar uno por uno los sectores. Entonces, esta es una herramienta muy útil a la hora de hacer este tipo de trabajo. Selecciono todo lo blanco. Si yo hubiera dejado las copias en este documento, también lo habría elegido. Entonces, por eso opté por copiarlo en el otro. Selecciono todo lo blanco. Le voy a dar un color amarillo. Perfecto. Voy al otro archivo. Selecciono. Hago una copia del diseño. La pego. Varita mágica. Selecciono todas las áreas blancas. Doble clic en relleno. Damos OK. Podríamos darle también un degradado. Por ejemplo, vean. Varita mágica. Selecciono las áreas blancas. Voy al icono degradado. Toco para agregar reguladores. En este caso, voy a cambiar los modos de los dos reguladores. RGB en los dos casos. Podemos hacerlo de amarillo. A rojo. No tan amarillo. No tan verde. Por ejemplo. Ahí de un amarillo a un naranja. Y deberíamos copiar una mesa de trabajo. Alt y Shift. Voy a borrar esto. Copiamos el diseño del otro archivo. Control y C. Control y V corta para copiar. Y vamos a darle otro degradado con la herramienta varita mágica. Vamos a seleccionar todas las áreas blancas. Y ahí, por ejemplo, podríamos cambiar. Podríamos agregar este cuarto regulador. Listo. Ahí tenemos entonces los seis diseños. A los primeros cuatro les dimos un color liso. Un color sólido. Y a los últimos dos les dimos un degradado. Perfecto. Por último. Vamos a agrupar cada uno de estos diseños. Para ya ubicarlos a cada uno de ellos. En nuestro plato. Va a ser un plato decorativo, obviamente. Voy a hacer copias también de esta mesa de trabajo. Vamos a hacer una copia del diseño. Vamos a redimensionar. Ubicamos en el plato. Seleccionamos plato y diseño. Centramos. Horizontal y verticalmente. Si queremos redimensionar. Presionamos Alt y Shift. Para poder aumentar el tamaño sin perder la alineación. Ahí tenemos entonces el primer diseño. Seleccionamos este segundo. Nos aseguramos de que está agrupado. Alt para copiar. Redimensionamos con Shift. Ubicamos en el área sublimable. Seleccionamos todo. Centramos. Horizontal y verticalmente. Si queremos ajustar el tamaño. Lo hacemos con Alt y Shift. Y lo mismo con cada uno de los restantes. Si quieren, podríamos marcar más las líneas de los bordes para hacerlas más gruesas. Ahí tendríamos entonces los platos. Vamos a darle cuatro puntos a cada uno de los bordes. De forma tal que pueda notar bien la diferencia, los límites. Suma hacia afuera. Ahí tenemos una vista general. De nuestros platos decorativos de 20,5 x 12,5 de diámetro interno. Con esto terminamos el video de hoy. Los invito a seguir atentos al canal. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Chau.